¡Es hora del duelo! ¡Wopa coleccionistas! Si están viendo esto es porque cumplimos la misión. Hoy pretendemos hacer una hazaña nunca antes vista en el canal. Así es, como ya saben muchos de ustedes y si no se los platico, Ichiban Kui es un sorteo donde tú tienes la posibilidad de acceder a figuras de muy buena calidad aquí en Japón por un precio bastante cómodo, pero la verdad es que no siempre están aseguradas esos premios. Puedes llevarte solamente uno de consolación. Es toda una dinámica muy padre que ya tenemos varios videitos. Aquí está apareciendo uno de cómo poder ganar muchos de ellos. En fin, hoy vamos a hacer lo que nunca hemos hecho. Comprar todos los boletos y sortearlos dentro de los suscriptores de este canal. Vamos a la tienda donde se supone que iban a tener esta dinámica, este sorteo. Ojalá tengamos suerte. Les repito, si lo están viendo es porque se vienen cosas muy... Muy. Muy. Música You're the reason why Hiding by the baby Losing my mind Don't touch Van Coogee es una práctica, una dinámica muy común Lo que no es tan común es encontrar cosas de Yu-Gi-Oh Y la verdad es que las figuras, desde que las vi anunciadas Dije, qué nivel de figuras, están padrísimas Esto lo tengo que compartir con todos ustedes Y sobre todo a los que les gusta Yu-Gi-Oh Por ahí, mi querido Isaac es el que me tiró el pitazo Y claro que sí, también yo creo que ahí va a estar participando Atentos porque les voy a decir más adelante Cómo es que pueden participar Cómo es que les puedo regalar boletos Para que se lleven algún premio de estos Incluso los más grandes Aquí ya llegamos a la tienda donde por ahí vi Que iban a tener el sorteo Vamos a ver si estamos de suerte hoy Y todavía tienen todo ese sorteo Todos esos boletitos para comprarlos Y si dejan también porque hay unos que solo te dejan comprar Cierto número de boletos por persona Así que, changuitos, changuitos Esta es la tienda De hecho ya la conocemos Es una vieja conocida en el canal Mulan Aquí muy cerca de donde tienen su mil de casa en Tokio Y esta dedicada, pues aquí como nos muestra Tiene pues un poco de CDs Películas, coleccionismo, figuras, videojuegos Y demás curiosidades Pero también es famosa por ofrecer Tener el convenio con estos sorteos Ser uno de los distribuidores Así que, pues miren Aquí tenemos gachapones Este... Vamos a ver, vamos a darle un vistacito Y luego buscar si todavía tienen el sorteo Les soy sincero El sorteo ya tiene unos días que salió Y es muy probable que no tengamos éxito Pero, pues bueno Vamos a ver qué tal nos va No pude venir, como dicen A la mera, mera repartición Pero la esperanza muere al último, ¿no? Miren, aquí nos estamos encontrando Como cosillas curiosas Calcetines de Peanuts Peluches de Kimetsu no Yaiba Uy, estos de Dragon Ball están increíbles Vean, por unos 800 yenes Este Ulo, si no me equivoco Este Goku niño También 800 yenes Unos peluchitos La verdad es que no me había tocado ver Este tipo de mercancía De memorabilia Lo que les digo También tenemos CDs de Idols Y todo aquí Temporadas de Super Sentai Miren qué tal Con algún no que otro coleccionable En Blu-ray Las temporadas Entonces, está surtida esta tienda Por aquí, miren También vean lo que nos estoy encontrando Kubukuro Bolsa sorpresas de 1000 yenes Igual se ve que traen figuras adentro 1000 yenes Estaría bueno armar otra dinámica Ya la hicimos Si no han visto el video Se los recomiendo Fue con pura memorabilia Pokémon Vale mucho la pena Ahí tuve una ayudante muy especial Se metió mucho en su papel La verdad quedó padrísimo ese video Pero vean lo que estoy viendo aquí Aquí están los carteles De los Ichiban Kui Que ofrecen Por ahí veo de Spy Family Ahí está el de Spy Family Por aquí está el de George el Curioso Aquí está el que venimos buscando Se jugó el 28 de enero Un sábado Y aquí está el Ursei Yatsura Este manga padrísimo Miren por acá hay otros Que también se han Este se va a jugar apenas en febrero ¿De qué anime es este? ¿Serán las rem? No sé La verdad Ahí pónganlo en los comentarios cuáles Y si les gustaría que hiciéramos algo Hay figuras Hay memorabilia Llaveros En fin Aquí se ve que sí se jugó Ahora falta ver cuánto queda de ellos Y ya no hay nada Vámonos para adentro Pues miren Los que sí vieron el anuncio del sorteo Saben más o menos qué figuritas hay Pero si no Les anuncio Que sí están Por lo menos Ya se compraron varios boletos Es lo que estoy viendo Aquí en este cartelito que tenemos Por ejemplo Te van poniendo qué figuras Ya se compraron Ya salieron estos Pero este Tengo muy buena cura sonada Ahí está el last one Es un mago oscuro Con colores especiales La last one version Le dicen Last one version color Ahí está Esta figura de Yugi Las vamos a ver con calmita Porque sí Sí pretendo llevarme Todo lo que hay Así que Pues vámonos Miren aquí hay figuras menores El curivo alado El baby dragon Y otras que no conozco Vasitos Por aquí están Pues todo esto Pero lo vamos a revisar en casita Porque sí Se va Se va Se va A los coleccionistas Con K Todo esto No se despeguen Victoria Nos llevamos 39 premios Por así decirlo Y el last one Que es el que regalan Por comprar el último boleto Entonces son 40 premios En total Vean nada más Premio A Premio B Premio C Y todo tipo de premios Había todavía Entonces dije Que mejor Que se hayan llegado La mitad de premios En boletitos menores Y se queden los grandes Para ustedes Así que pues nada Vean Vean nada más Yo pensé que iba a ser Más bultoso Pero no Todo tipo de premios Figuras impresionantes Vasos Este Shikishi Incluso Esa expresión artística Japonesa Que pues ya estuvimos viendo Que incluso Mirka Andolfo Nos hizo una En la Tokyo Comic Con Folders plastificados Que se yo Vamos a hacer una revisión Detallada De cada uno De estos premios Allí en Cachocueva Acompáñenme Vámonos Uopa Coleccionistas Pues Creo que están notando Varios cambios Tanto en el Foro de grabación No es la Cachocueva Nuevamente La tuvimos que trasladar Pero También Han pasado unos días Desde que compramos Todos estos premios De hecho En esos días Hasta se me encogió El cabello No No es cierto Estamos aquí ya A gustosos De comunicarles Cómo va a estar La dinámica Para que ustedes Se puedan llevar Todos estos premios Ya les había Platicado un poquito Que no es muy común El hecho de ver La franquicia De Yu-Gi-Oh En los sorteos Ichiban Kui Así que en esta ocasión Decidí Alocarme Comprar todo lo que había En la tienda Fueron 39 Boletos O sea 40 premios Porque recuerden Que hay un Last one Ahorita los vamos a revisar Todos primero Y les voy a ir dando Los detalles Para que ustedes puedan Participar Y puedan llevarse Algunos de estos premios Y que mejor que sean De los grandes Así que atentos Como sé que les urge Ya empezar a ver Todos estos premios Ahí les va el primero Vamos a iniciar Con el más sencillito Y luego nos vamos A uno fuerte Y así vamos a irlos Intercalando El más sencillito Pero no por eso El menos interesante Incluso Les confieso Que para mí Es uno de los Más bonitos Los más bellos Me hizo O me impulsó Vaya A hacer todo esto Porque dije De verdad Que ahora si los premios Por muy sencillos que sean Están increíbles Y es el premio H El premio H Consiste en Una serie De diseños En una Shikishi Ya estuvimos repasando Que era la Shikishi Si no saben que es No se los voy a decir Aquí vayan a este video Donde nos fuimos A la Tokyo Comic Con Y tuvimos La oportunidad De adquirir Una muy especial Ojalá Puedan darse la vuelta Y si saben Cuál es Aquí pónganlo abajo ¿Vale? Aquí en estos diseños Nos encontramos Con las cartas Más icónicas De la serie Por lo menos De las primeras temporadas Tenemos aquí El Mago Oscuro La Maga Oscura El Caballero Oscuro Creo que son esos Aquí van a estar pasando Imágenes de los premios No los estoy abriendo Porque ¿Quién querría un premio abierto? De los que se puedan ganar ustedes Nemo que les mande uno abierto Tenemos los dioses egipcios Tenemos el dragón blanco De ojos azules El dragón negro De ojos rojos Ya la fusión Ya la fusión de los tres dragones azules Luego ya la fusión Ya todas estas combinaciones Que hacían con el paladino oscuro Y no sé qué tantos personajes La verdad Yo sí soy muy fan de Yu-Gi-Oh En el sentido Que lo vi en mi infancia El anime Tuve mis cartas No me clavé tanto Pero sí lo disfruté mucho Me acuerdo La isla de los duelistas Si no me equivoco Con Pegasus Fue la primera temporada La segunda temporada Ciudad Batallas De Seto Kaiba Que pues había ahí Dos frentes Combatir tanto al Kaiba Que estaba medio loco Y al Maric Que era el más siniestro Entre otras cosillas Pero bueno No nos detengamos mucho en eso Nada más es que Esto sí me trae flashback Muy sabroso A disfrutar Ya repasamos el más sencillo El premio H Ahora vámonos Al que se supone Que es el más top El que te ganas Por ser el más persistente Que es el last one El último Este te lo Obsequian Por así decirlo Si eres la persona Que compra El último boleto ¿Qué pasa con este tipo De figuras? Pues obviamente Si empiezan a comprar Boletos la gente Y salen los ganadores Las figuras Y se queda puro Premio sencillo Lo que idearon Aquí en Bandai En todos estos sorteos Es que bueno Que haya una figura Al final Que recompense A toda esa gente Que se llevó todo Hasta los premios Que nadie En este sentido Quería Entonces te regalan El last one Si eres la persona Que compra Todos estos boletos Arrasa como talía Aquí ocurre algo Muy interesante Que mucha gente Empieza a poner En la balanza Cuando ya Solo quedan Como 10 15 boletitos En la cajita Ya no son premios Porque pues Está todo el cartel Como veíamos De cuáles ya han salido Cuáles no Está todo el cartel Ahí Entonces ponen En la balanza Si quedan pocos Vale la pena No pagar todo Por un last one Entonces esta pieza Se suele cotizar Más en el mercado De la reventa Por esta especulación Que se hace Vaya El last one Les platico Que es el mago oscuro Brutal Esta escultura Que por cierto Les comento Las figuras Las esculturas Estuvieron a cargo De World List Esta empresa Está autorizada Por NAS Quien otorga La licencia De Yu-Gi-Oh En este caso Y pues todo esto Gestionado por Bandai En colaboración Con la empresa Esta de Chibankuyi O no sé Si son filiales Bandai Y Chibankuyi Está como Como ahí Medio enmarañado Esto tampoco Es importante Nada más saber Que les quedaron Muy bien A World List Estas esculturas Estas figuras Con ganas De hacerme De las mías También Pero este Es un mago oscuro Con variante De color Tiene unos detalles En el cetro En el traje Cromados Esta variante De color Corrijanme ahí Los que si son Muy fan de Yu-Gi-Oh Y conocen Cada detalle Es la variante Que sale En las cartas Creo que no salía En el anime Pero bueno Aquí me lo ponen En los comentarios También ¿Vale? El premio G Consiste En folders Plastificados Estos son muy comunes En los sorteos Con diseños De la franquicia De la temática Que se está manejando En el sorteo Pero en este caso También los diseños De los folders Están increíbles Aquí les puedo mostrar Este mago oscuro Que veíamos Como Last One Según yo Es el de la tarjeta Y que está saliendo De la lápida Al igual que un dragón Blanco de ojos azules También saliendo De una lápida Creo que esto No sale en la serie En las cartas De los personajes Ahí en el anime Hay otros diseños Los mismos duelistas Está Yu-Gi Kaiba Creo que de los De las primeras temporadas Y estos nuevos Que son ya Creo que se llama Yu-Gi-Oh GX O No estoy ya Esa parte ya Me la empecé a perder Ya estaba yo Mirando a otros horizontes También hay Algunos otros monstruos La maga oscura También repite aquí Aparición Otros dragones Otros guerreros Otros robots También ya andan Por ahí apareciendo Nada mal Cada premio G Trae dos folders Eso también Se agradece Vámonos a otro premio Grande Por así decirlo Y es el premio A El premio A Consiste como en una especie De diorama Con la escultura de Creo que se llama Yami Yu-Gi El Yu-Gi poseído Por el faraón Ya con el rompecabezas Que colgaba de su cuello Siempre Con el Como era el dispositivo Este donde ya Hacían los duelos Acá muy virtuales Y las proyecciones Holográficas Todo eso que vimos Ya en Ciudad Batallas Ya aparecen cartas Pues como que lanzándose Hay uno muy parecido En la primera entrega De este sorteo Que fue el año pasado Y creo que es muy parecido Igual en un pedestal Con un fondo Saliendo cartas Solo cambian eso Creo que en el anterior Salía Exodia En este salen Los dioses egipcios En fin Está muy padre Muy completo Muy detallado Luce bastante bien Esta figura Para una buena colección De piezas de anime O de Yu-Gi-Oh Este es el premio A Espero que lo disfruten Al igual que yo Este agasajo visual Premio F Premio F También muy común Que aparezca Vasos promocionales Están de muy buena calidad Ya tuve la oportunidad De probar uno Están rígidos Ahí por ahí Me hicieron un regalito Gracias Milalín Viendo la serie de Yu-Gi-Oh Para revivir esos momentos Tenemos seis diseños diferentes En este tipo de vasos Tenemos a Yu-Gi Kaiba El Mago Oscuro El Dragón Blanco Ojos Azules Curibo Y tenemos los artículos Del Milenio Creo que se llamaban así El Ojo de Pegasus El Rompecabezas El Cetro de Maric Había una balanza Que otras cosas habían Bueno No me acuerdo bien Pero creo que había Un brazalete también En fin Todo eso Viene ahí plasmado En los vasitos Y bueno Antes de continuar Con otro premio grande Quiero hacer una pausa Para agradecer Primero que nada A todos su apoyo Gracias a ese apoyo Que está obteniendo el canal Con su like Con su comentario Con compartirlo De verdad No tienen ni idea El impacto positivo Que hace compartirlo Mencionarme en otros canales Como un buen contenido De verdad Que ha traído mucha gente Muy buena vibra Como ustedes Y les agradezco Un montón eso Y sobre todo A los que hacen su donación Aquí en el canal En la herramienta De super gracias Cada video Cada short Cada en vivo Muchas gracias por eso Los que también Han podido mandar Por medio de Paypal En el link Que está aquí abajo En la descripción Alguna donación Es que hemos podido Hacer un pequeño ahorro Para gestionar esto Y poder traérselo A ustedes Yo la verdad Es que me gusta mucho Pero pues no tengo Ni donde quedármelo Por eso dije Esto va para los coleccionistas Con K Y ahora si Vamos a ver Que otro premio Nos espera Nuevamente El mago oscuro Pero ya con sus colores Tradicionales Morado Negro Y el cetro verde La verdad es que También está increíble Muy bien detallado Me encanta La escultura Aunque está Un poco Ey Que está pasando Chicas No Lo sentía así Pero me encantó El detalle De la cara Está increíble Tiene partes cromadas Que también digo Ah esta pieza Como me encantaría Tenerla aquí Montada en la colección En fin Espero que a alguno De ustedes Se la pueda llevar Es un mago oscuro Muy bello Como pocos he visto La verdad Les repito No he visto muchas cosas De Yu-Gi-Oh Hasta ahorita Creo que están Moviendo más la licencia Y eso me da mucho gusto Es una gran saga O a lo mejor estoy mal Y los que si conocen Dicen Ah eso ya hay bastante Seguimos con el siguiente premio Bueno Yo creo que a partir de aquí Ya son puros premios Alta gama Por así decirlo Vean nada más Este es el premio E También es una figura Pero no es una figura grande Es una mini Pero al final figura ¿No? Tenemos a Baby Dragon Tenemos a Kuribo al lado Y tenemos A quien más Este par de personajitos No los conozco Pónganme en los comentarios Quienes son Debe de estar el nombre Por ahí Aquí estoy leyendo Que por ejemplo El blanquito Se llama Mokemoke Y el otro No entiendo bien Los kanji Pero luego dice Rubikabankuru No sé La verdad No los conozco Pero sé que ustedes Si me van a poner aquí Y me van a sacar De la ignorancia En esta cajita Te puede salir Cualquiera de los cuatro No vienen los cuatro Cualquiera de los cuatro Puede ir a tu colección también Siguiente premio La maga oscura También una escultura Fabulosa Espectacular Una pose Muy tierna Muy kawaii Con su vestuario Característico Su cetro La verdad Hace muy buen juego Este par Sería increíble ¿No? Que alguien Se las pueda llevar Juntas O bueno También luego podemos Conseguir más Si a alguien le gustan Estos premios Se los consigo No pasa nada En fin Esta es la maga oscura Esta si No vi que tuviera Pues este tema Del cromo A lo mejor si Sorprendanos ahí Quien se la lleve Muy bella esta escultura Creo que de las que me gustaban Eran las de kotobuquilla Y bueno Esta es mucho más accesible Y yo creo que no le pide nada ¿Ustedes qué opinan? No les dije Pero este era el premio C Vámonos al premio D Que es el último Que le llamaron Por así decirlo Visual Sheet Esta no le encuentro bien Que función tenga Es nada más Una impresión Es más Se las voy a Mostrar un poquito más Aunque la imagen Está saliendo Son como unas impresiones Plastificadas Como un mantel Individual para mesa Pero pues le ponen Este Visual Sheet Que es como Este Hoja visual Creo que así es la traducción Trae dos diseños Eso sí Muy increíbles Muy impresionantes Por un lado Tenemos a Kaiba Con el dragón Ojos azules Ahí atrás Todo muy dinámico Llena de acción La escena Y por otro lado Tenemos a Yugi Con sus dos cartas Del mago oscuro Y la maga oscura Y por ahí Su rompecabezas También están saltando Les digo Está muy padre El diseño Me encantó Nada más por eso Se me hace un muy buen premio ¿No? Ahora sí Estos fueron los premios Como les comentaba En la tienda Fue una fortuna Encontrarse Con que ninguno De los premios mayores Se había ido Bueno Creo que había Dos magas oscuras Y una ya no estaba Y de todo lo demás Solo Era un solo premio Entonces Todavía estaban Todos los tipos de premio Y la mayoría De los premios menores Como son Shikishi Los folders plastificados Las visual sheets Los vasos Todo eso Ya se había Ido mermando Ya se lo habían ido llevando Entonces Hay más probabilidades De sacar los premios grandes Por eso agarré todo Es por eso que propongo La dinámica Para que ustedes participen Y hasta este punto Seguro ya están hartos De que no les esté diciendo Como Cacho Como puedo participar Pues ahí les va Ahora sí Yo quería Tenía la intención De que ustedes Se sintieran Estar jugando Aquí en Japón Pagando su boletito Entonces Como se anunciaba En la página Esto costó 800 yenes En su momento Al cambio Unos 120 pesos Mexicanos Así que En ese precio Se van a ir Los boletitos No hay ninguna Comisión Por parte de un servidor Yo quiero que ustedes Se sientan en Japón Comprando su boletito Y en un en vivo Vamos a ir Destapándolos De hecho Bueno Se me olvidaron Pero ahí están Los boletitos Los vamos a ir destapando Me los dieron Íntegros Así que si estás Interesado Pues nada más Tienes que considerar Ese precio Más los gastos De envío De los premios Que te puedas Llegar a ganar Puedes participar Las veces que quieras No hay un límite Hasta ahorita A menos que haya Mucha demanda Yo creo que tendré Que poner ahí Alguna regulación Pero por lo pronto Siéntete libre De pedir los que quieras Gente fuera de México Saben que El pago es por Paypal Y se hacen yenes Entonces al cambio En que esté ese día El yen Contra el peso Es Lo calcularemos Vaya Cosas así de sencillas Podemos ajustarlas Ya saben Muchos de ustedes Ya tienen incluso Hasta mi Whatsapp Si no saben Cómo contactarme En redes sociales Aquí se las estoy poniendo Si tienen alguna otra duda No duden en comentarlo Aquí abajo Nuevamente Muchas gracias A todos ustedes Que apoyan Y que podemos hacer Este tipo de dinámicas Atentos Porque voy a estar Anunciando la fecha Del sorteo en vivo Aquí mismo En el canal Pero la voy a anunciar Por redes sociales En Instagram Atentos ahí Y no tengo otra cosa Más que decirles Que sayonara baby Que va a probar suerte Confiando En el corazón De las cartas 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 Gracias por ver el video.